oye venimos con back to back coyo que lo que es mi gente venimos con un vídeo de reacción si eres nuevo al canal te invito a que te suscribas a darle like que eso ayuda muchísimo pero bro yo estaba en el quinto sueño cuando salió esta vaina literal estaba en el quinto sueño talla no pensaba que iba a salir otra tiradera tenemos cocuyuela back to back una detrás de la otra significa en español eso back to back pero si yo pensaba que ya tiro esa di mi opinión de esa y ya pero no tiro esta loca así que va a motivar los objetos que ya que por fin pudo activar me aquí hey 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 hay coño te vas a cortar residentes tengo idad esta foto tabulona tabulona estoy guerreando con juan luís para dónde es que está la guerra estoy guerreando con juan luís pero acá dónde que está la guerra juan luís guerra me gustó ese jueguito que usaba ahí juan luís guerra leyenda dominicana cantante y compositor loco uno de los mejores allá loco literal y él se la pasa a él tú sabes componiendo cosas románticas y eso y él como que dice está llamando a aquel como que romántico donde que está la guerra que no la veo aquí porque 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 residentes se la da como que el mejor como que el mejor compositor y eso yo no pienso que que sí porque esa tiradera que tiró lo último que es el diablo lo admitió por lo malo yo rico de cuna tu pobre de los pañales y en cuadro silencial a ti te apoyan te respetan en ninguno dice el diablo oye vamos a decirte si él no hubiese dicho en la tiradera anterior que por cierto tampoco me gustó por eso yo siento que está una una ahora mismo se la dio más residentes no los dos no tiraron punchline que yo diga que wow le dio duro que se yo pero siento como que residentes tiró más punchline que le dio a le dieron le dolieron a cocuyola pero lo de cocuyola fueron como que más burlones más burla y eso pero si yo oye si él no hubiese dicho en la tiradera anterior de que por mis hijos amai go back to back como que voy a ir una detrás de la otra tirarte otra tiradera después de esta posiblemente te la va a tirar la tiro aquí yo hubiese pensado que fue que él afectó el feedback de la gente de la primera tiradera porque a mucha gente no le gustó a mí tampoco como les dije tengo la reacción y aparte yo hubiese pensado como que le dio el feedback como que la gente no le gustó y quiso tirarla otra vez pero no él ya había anunciado como que venía otra a lo mejor ya que no ayuda a su gente de que no ayuda a su residencial no piensan de eso no soy de eso que no sé pero déjame saber si ustedes son de ahí era que se yo ha aportado en algo ya en los reyes ha regalado juguetes cosas así ha ayudado para una cancha que piensan y déjeme saber el diablo suerte con jm cuando te vea los muchachos por mencionar a pacho ese es lo que yo dije oye yo no supe o sea no entendí bien cuando él me dijo pacho después fue como le explicaron y loco si se la doy porque lo censuró pero bro debiste cambiarlo ahora lo mejor el vídeo ya estaba hecho y todo eso tampoco él sabía que le iba a pasar eso a pacho lo que le pasó en paz descanse pero coño loco se ve feo como que lo dejó ahí mucha gente le llegó y supieron que fue para pacho eso loco siento yo que debió cambiarlo ahí o no sé mano pero yo vi un vídeo también vi un vídeo que estaban amenazando a la residente no pisa aquí qué sé yo tú no pisa aquí por mencionar a pacho está fuerte la vaina cabrón yo tengo tiki tus cheques están rebotando por eso es que visitante ya no te está visitando te mudaste por lando no me lo hagas cabrón de tus cheques son todos de goma están rebotando oye los cheques que tú damos están funcionando maní no están dando cuando yo no son de cuando tienes nada loco puede ser que visitante no te está visitando ya no se ven juntos en ningún lado ellos porque será por eso que son por regalíos por dinero y eso que no le están pagando bien a visitante que se yo y se alejó y ellos piensan de esa y déjeme saber oye yo y a la tipa también loco oye yo pero que fue lo que dijo hey 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 suerte en orlando en banda yo vivo en orlando aquí lo colando te mudaste por lando y ahora está trabajando en la machina de los piratas del caribe la traición el parque de atracción es de los piratas del caribe es en disney y ahora está trabajando ahí hasta pasar cuenta estaba ría las pérconos de la fría dicen que le está robando a trucos tiene un brazo tuco y hace más de cinco meses ya que se partió el pejuara se está robando a trucos de verdad no se dice que está haciendo la dieta que está haciendo para dice que está haciendo la dieta que está bajado más de 150 libras está fumando hasta solvete y se meta lo que se mete el tipo y explotó el billete el diablo y te está metiendo todo por ahí muchachos nada más de falta de 3 mentiras y dice dame el paquete de la tapa roja y chapulín como va a tener 4 o 5 si tú le enseñaste a chiclín ya tú tenías 3 8 para el 37 de playeros el diablo ya tú tenías 3 8 para el 37 de playeros está llamando viejo loco el diablo ya está llamando viejo el diablo ya está llamando viejo el diablo y la batería dice que no hay gata que no respete por eso anda colocado hace rato no hubo una teta y los sándwiches de salchicha ahora se los como en triple hace rato no hubo una teta será verdad el diablo y ya le tiró a villano antillano aquí de que desde que residente se lo ey no te metas para esa vaina no te metas con eso ahí porque oye te vas a cancelar después chacho nada más te digo el viernes lo cogieron en un tipo y miren qué cabrón el tipo le dijo al guardia palito que era vico si no por qué tiene que mencionar vico sí coño y Después de esta mierda, yo dudo que Jaime trance. Ella va pa'l boquete y la cruz encima que en paz descanse. Resi, no pienses que esto se acabó. Ya te enterré en la primera y te desentierro en la dos. Ahora te entierro de nuevo, díselo a Brian y Eduardo. Qué manso, como Lopardo, también lo has visto a Leonardo. Los santo con los sapos, los capos con los capos. Hablaste el viejo mío, donde te veas te engrapó. No sabes nada del blanquito a mí me tiene. Residente se fue personal y dijo, ay, prepárate. Hablaste del viejo mío, prepárate, muchacho. Prepara, ay, coño, ay, coño. Y se me van a dar golpes en persona. Jones intocable en Puerto Rico. Me siento como Roy Jones. Yeah. Yo, ¿qué le pareció, mi gente? ¿Qué le pareció? Déjame saber en los comentarios qué le pareció esta tiradera. ¿Qué le pareció? Bueno. Yo no la considero como el segundo round esta. Porque, yo sé, ya él le tiró una. A mí no me gustó, se la dio Residente. Esa. Para mí está una a una. Ahora hay que ver, hay que esperar si Residente decide tirar. Si él tira, Residente se lo puede llevar. Se lo puede llevar y ganar esta tiradera. Vamos a ver qué pasa ahí. Déjame saber. Esta no la... Me gustó más que la primera esta. Pero tampoco una de que la sentigo. Oh, se lo mató. Le dio, qué sé yo. Tiró un par de punchline ahí heavy. Pero muchos de ellos fueron como que punchline de burla y vaina así. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Pero eso es lo que yo pienso. Vamos a esperar. Que dice Residente. Él dijo, claro, en la tiradera de él que él no va a volver a tirar. Pero, loco. Han tirado dos. Tiene que tirar, maní. Tiene que tirar. Ya ustedes saben, mi gente. No olviden darle like, suscribirse. Y hablamos después. Coyo.